Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, nos trasladamos al estado de La Guaira, rampa 4, llega el sexto avión con ayuda humanitaria desde China y Javier Nichirino nos relata. Javi, te escuchamos. Muy buenas noches amigos televidentes, arriba del territorio venezolano, el sexto cargamento de insumos médicos proveniente de la República Popular China como parte del puente aéreo que se ha establecido entre ambas naciones para atender la emergencia por el COVID-19. Recibe en nombre del estado venezolano la vicepresidenta ejecutiva de la nación, Delcy Rodríguez, en compañía de otras autoridades nacionales. Señoras y señores, muy buenas noches. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida al recibimiento del sexto avión del puente aéreo permanente activado con la República Popular China, cargado de insumos médicos destinados a la prevención y el control del COVID-19. Palabras del excelentísimo señor Li Barou, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, acreditado ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El excelentísimo vicepresidenta, canciller, ministros y amigos, estoy muy feliz y con gran satisfacción de recibir este nuevo cargamento de insumos médicos para la batalla contra el nuevo coronavirus. Yo quería destacar que es un logro del esfuerzo de ambas partes por la implementación de los importantes consensos del presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro y demuestra una vez más la amistad tradicional entre los dos pueblos y al alto nivel de la asociación estratégica integral China-Venezuela. En momentos difíciles China y Venezuela siempre están juntos apoyándose mutuamente con gran esfuerzo por la construcción conjunta de la comunidad de destino humano, dando un ejemplo a seguir a la comunidad internacional. Sin embargo, muy lamentablemente, en vez de levantar estas sanciones unilaterales, ilegales y criminales, Estados Unidos y Occidente están intensificando las sanciones contra Venezuela junto con las amenazas de fuerza, violando gravemente los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, a lo cual China rechaza con ella contundentemente y reitera el apoyo firme de todos los esfuerzos de Venezuela por salvaguardar la soberanía estatal, defender la paz y la estabilidad y preservar la salud y vida del pueblo. Yo quería decir que imponer sanciones a Venezuela, echar culpa a China, no les ayuda para enfrentar este nuevo coronavirus, ni tampoco les ayuda para ocultar la furia popular en su país por el racismo. Al momento de expresar, retirar el apoyo de China a Venezuela, también queríamos felicitar por los éxitos logrados con la convicción de que Venezuela logrará la victoria definitiva con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y preservar y mantener la paz, estabilidad y desarrollo en beneficio de todo el pueblo venezolano. Unidos, venceremos. Gracias. Palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutiva de la República. Muy buenas noches. Yo voy a permitir retirarme el capabocas para dar unas palabras. Primero que nada, en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradecer al presidente Xi Jinping, a su gobierno, al pueblo de la República Popular China, representado acá por el excelentísimo embajador Li Maorón, por esta importante asistencia humanitaria que ha venido dando a Venezuela en los últimos tiempos para controlar y prevenir el COVID-19 en Venezuela. Lo anunciamos desde sus inicios, embajador. Usted sabe, Venezuela, en el marco de este bloqueo criminal perverso por parte del gobierno de los Estados Unidos contra el noble pueblo venezolano que ha impedido el acceso a medicamentos, alimentos, servicios esenciales, Venezuela encontró el abrazo solidario de China. Y establecimos un puente aéreo de asistencia humanitaria. Este es el sexto vuelo que llega a nuestra patria con casi 80 toneladas de insumos médicos, de medicamentos. Me ha pedido el presidente anunciar algo muy importante para nuestro país. Llega en este cargamento, ustedes saben, uno de los pilares y métodos fundamentales para el control del coronavirus en nuestra patria. Es el proceso de detección a través de las pruebas masivas y personalizadas. Bueno, están llegando acá más de 800 mil pruebas rápidas, pero un anuncio muy importante a nuestro país. Tenemos que señalarlo. Históricamente, el Instituto de Higiene ha contado con un sistema para detección de pruebas moleculares de tecnología europea. Hoy se suma la tecnología china. Hemos traído desde China maquinarias y todos los accesorios que se requieren para procesar las pruebas PCR, las pruebas moleculares, para la detección de COVID-19. Significa un paso más histórico en la construcción de nuestra relación estratégica bilateral, estimado embajador. Son noticias para Venezuela. Cuando nos intentan bloquear desde centros imperiales, aquí está la mano solidaria de China. Así que este es un cargamento que además trae importantes medicamentos para la atención de COVID-19. Trae también todos los utensilios y materiales de protección de bioseguridad para nuestro personal médico de salud y quienes están prestando asistencia logística en la primera fila en la batalla contra el coronavirus. Aquí vienen batas, lentes, más de dos millones de mascarillas para tener, y es una instrucción que siempre nos da el presidente a la Comisión Presidencial y al Ministro del Poder Popular para la Salud. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de salud, de seguridad, de apoyo logístico, debe estar protegido. Bueno, aquí llega un importante cargamento. Estamos recibiendo también donaciones del Partido Comunista Chino. Embajador, por favor, dé las gracias en nombre de Venezuela. A empresas privadas y estatales de China que han enviado donación, insumos médicos para Venezuela. Con este sexto vuelo ya ha recibido Venezuela casi 300 toneladas de asistencia humanitaria y de cooperación. Es muy importante, lo decía el embajador. Venezuela está bloqueada por decisiones que dan la espalda al derecho internacional desde centros de poder hegemónico, que contravienen las Naciones Unidas. Y por eso allí se alza esa esperanza de la propuesta del presidente Xi Jinping, de la humanidad, destino común de la humanidad. Es ese, es un destino común. Y esta pandemia del COVID-19 lo está demostrando. Es la solidaridad, es la cooperación, es la amistad. ¿A cuántos países no ha llevado China en estos últimos meses cooperación contra el COVID-19? Más de 150 países han recibido el apoyo decidido, desinteresado de la República Popular China. Y Venezuela principalmente tiene que agradecer todo este apoyo. Seguimos con el puente aéreo. Muy pronto estaremos acá también recibiendo más asistencia humanitaria, más resultados de la cooperación económica entre China y Venezuela. Y nosotros agradecemos profundamente el respaldo de China a nuestro país. Y es recíproco además. Usted sabe que China cuenta con Venezuela, querido embajador, frente a los últimos intentos de intervencionismo indebido, descarado, ilícito contra la República Popular China, se ha alzado la voz de Venezuela para decir Venezuela respalda y apoya a China y todos los principios que la guían, así como los principios del derecho internacional público y la Carta de las Naciones Unidas. Bien decía usted de qué ha servido de que Estados Unidos culpe a China de la situación que tienen en su país. Fue el descuido de Donald Trump, la irracionalidad, su lógica capitalista y supremacista perversa quien ha asumido a este país en esta crisis de violencia racial, en esta crisis sanitaria, en esta crisis humanitaria y económica que pretenden esconder. No ha sido China, no. Es la lógica de ese sistema perverso que da la espalda a su pueblo. Lo decía el comandante Hugo Chávez. Decía, Estados Unidos es un estado fallido, que va contra la humanidad, que va contra todos los pueblos del mundo, pero que un día se le volteará a su propio pueblo. Bueno, esos días son todos los días. Y hoy vemos con mayor recrudecimiento cómo se voltean contra su propio pueblo. Así que de nada vale culpar a China. China está dando pasos agigantados por la construcción de un mundo distinto, pluripolar, sin polos hegemónicos, multicéntrico, donde lo que impere sea el imperio de la ley y no de la barbarie. Así que con este camino, donde nos encontramos muchos países de la comunidad internacional, que somos respetuosos del derecho internacional, que estamos contra cualquier forma de imposición de medidas coercitivas, unilaterales e ilícitas, como son estas sanciones ilegítimas. Bueno, ahí está una comunidad que construye un nuevo mundo. Y China está a la vanguardia con Rusia y con otras naciones que nos oponemos a los imperios y que nos oponemos a estas expresiones bárbaras que pretenden ejercer el control de los pueblos del mundo. Así que, embajador, muy querido embajador en nuestro país, reciba en nombre de nuestro presidente y del pueblo venezolano nuestro más profundo agradecimiento. Nos ha servido esta cooperación para mantener una curva de control del COVID-19 en Venezuela. Estamos además, con estas pruebas y este nuevo sistema, estaremos afianzando el nuevo esquema del 7 más 7, embajador. Esta semana, bueno, Venezuela está practicando una fórmula de flexibilización de la cuarentena. 7 días laborables de trabajo y 7 días donde volvemos a nuestras casas esos 10 sectores económicos que se incorporaron a la vida nacional. Para seguir poco a poco en unión nacional, en mucha conciencia nacional, para seguir protegiendo a nuestro pueblo, garantizando su derecho a la salud y garantizando también su derecho al desarrollo. Así que, con esta cooperación, esta importante asistencia, ayuda humanitaria, Venezuela seguirá por ese camino de construcción y de protección de todo su pueblo. Muchísimas gracias. Señoras y señores, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se les anuncia que ha concluido el acto. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenas noches. Escuchaban palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la Nación, Delcy Rodríguez, quien anunciaba la llegada de este sexto vuelo que trae casi 80 toneladas de insumos médicos para Venezuela para contribuir al combate del COVID-19. Pero además, buenas noticias para todo el pueblo porque se suma la tecnología china para procesar las pruebas rápidas y los resultados del COVID-19. Con este cargamento, se arriba a casi 300 toneladas de insumos en cooperación con China para apoyar a Venezuela en la pandemia con el COVID-19. Con esa información, vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante. Gracias, compañera Javier Nichirinos. Precisamente en momentos difíciles es cuando la solidaridad de dos modelos humanistas, como el chino y el venezolano, se pone de manifiesto en medio de la peor pandemia en más de un siglo de historia. Casi 80 toneladas de insumos médicos, diferentes elementos fundamentales, 800 mil pruebas rápidas. Recuerden que esta semana Venezuela sobrepasó el millón de pruebas, todas gratuitas y la mayoría de ellas casa por casa. En cada uno de nuestros territorios ya son más de 300 toneladas de ayudas médicas que se han dado ahora mismo en el desarrollo de diferentes elementos fundamentales. Está la Venezuela bloqueada, asediada, perseguida, pero que sigue de pie gracias al apoyo de China y otros gobiernos del mundo entero. Información de Último Minuto. Estaremos de vuelta a las 8 en punto con la emisión estelar de La Noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!